Y mire, se dieron a conocer los avances de la reforma energética en materia de gas natural. El evento estuvo presidido por el titular de la Secretaría de Energía, por Pedro Joaquín Colwell. Y para ampliarnos más la información, nos vamos a enlazar vía telefónica con nuestra compañera Nayeli González. ¿Cómo estás Nayeli? Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a la auditoría. Mira, te comento rapidísimo que el día de hoy el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Colwell, pues dio a conocer lo que es el inicio del proceso de temporada abierta. Esto significa que las empresas privadas van a poder contratar a partir ya del próximo año una parte de la capacidad, alrededor del 34% de la capacidad que tiene el Sistema Nacional de Ductos para que ellos puedan transportar precisamente el gas natural que podrían estar trayendo de Estados Unidos para poderlo comercializar en México. Te comento rapidísimo, la capacidad tiene alrededor de 6 mil millones de pies cúbicos diarios que pueden ser transportados a través de ese sistema que ahorita tiene más de 10 mil kilómetros en todo el país. Y bueno, pues con eso, a partir de que este proceso se inicia, las empresas van a poder contratar al menos el 34%, que es alrededor de más de 2 mil millones de pies cúbicos diarios. Te comento rapidísimo, para esto se va a estar llevando a cabo un proceso de licitación que será lanzado el día de mañana, pero los contratos puedan ser firmados a partir del próximo año y la vigencia de estos andarán por ahí del 1 de marzo hasta el 28 de febrero. Con esto, bueno, pues te comento rapidísimo también, esto forma parte de la implementación de la reforma energética, con lo cual se busca dar una mayor participación a las empresas privadas para que puedan generar un mercado muchísimo más competitivo en materia de hidrocarburos. Bueno, pues ahí está la información. Te agradezco muchísimo, Nayeli, por tu reporte y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!